Y bueno, estamos en el tiempo del compás de espera que se fijó en la reunión de gobernadores que todos lo pudimos leer porque eso es una cuestión pública donde hasta el día lunes tenemos que ver cuál es la respuesta del gobierno nacional a la presentación que hicieron todas las provincias o la mayoría de las provincias y del día lunes, si no hay respuesta, bueno, se continúa con el plan previsto y establecido que es la presentación como corresponde, en el cuidado de los fondos que le pertenecen a las provincias. El gobernador Hugo Pasalacua dijo que las provincias van a defender y van a levantar el país y van a apoyar en este momento tan difícil que estamos viviendo a nivel nacional. Tiene que ser así, esa es también la responsabilidad nuestra como funcionarios públicos. Nosotros debemos defender los derechos de todos los misioneros y en esa defensa que hacemos de las cuestiones que son propias de cada uno de los habitantes misioneros está nuestra responsabilidad como funcionarios. Por eso salimos sin ningún tipo de cuestión política sino institucional pidiendo que sean reconocidos, lógicamente, los ciudadanos misioneros y no se quite lo que legalmente los corresponde por cuestiones presupuestarias. En este contexto de crisis, donador, la provincia garantiza la asistencia en hospitales, medicamentos, a contramano de lo que es la situación, algunas obras también en cuanto a recursos. Sí, bueno, misioneros es una provincia que hizo las previsiones que corresponden en momentos más difíciles de la Argentina. Por algo nuestro presupuesto tiene el 60% de un componente social. Entonces, un presupuesto con el 60% del componente social te permite que en momentos muy difíciles o puedas hacer frente a las obligaciones corrientes que tenés en esas áreas. Ahora bien, eso no significa que vamos a resignar los recursos que nos corresponden y que son propios de la provincia por toma de decisiones arbitrarias y unilaterales. En ese sentido, siempre nos van a tener firmes defendiendo los intereses de los misioneros. A propósito del presupuesto, ¿se va a comenzar a debatir y analizar el presupuesto que nos va a tocar a usted administrar, no? Sí, hemos trabajado en conjunto. Uno no desconoce el presupuesto que va a tener que ejecutarlo el año próximo. Creo que eso tiene como fortaleza la continuidad de un proyecto político y tiene como fortaleza el hecho de venir gobernando y teniendo la previsibilidad que corresponda. Ya se piensa en un año próximo complejo y muy difícil en materia social. Por eso tiene los componentes que tiene hoy el tratamiento del presupuesto 2020.